Hola amigos de Erizo México, una de las preguntas más frecuentes es ¿Por qué mi erizo muerde? Aquí te doy tres razones. Número 1. Muchas veces agarras a tu erizo después de haber comido algo. Recuerda que los erizos la mayor parte de las veces seguían por el olor. Si ese olor les gusta van a intentar morderlo, entonces lo recomendable es que te laves tus manos antes de tocar a tu bebé, así él no te morderá. Número 2. Los erizos se estresan muy fácilmente. Un sistema de defensas es la mordida. Si tu erizo está estresado es muy probable que te muerda, así que evitemos que esto pase. Y número 3. Como cualquier mascota, los erizos necesitan ser educados. Puede que tu erizo sea un poco mal educado. Si eso pasa, solo trata de mantenerlo cerca de ti para que él se acostumbre al contacto con las personas. Mi nombre es Echesténia Mandujano. ¡Hasta el próximo Erizotip! ¡Hasta el próximo Erizotip!